Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Cuando naces sin dinero, en la maldita pobreza, el alcohol se hace un alivio para calmar esas tristezas, si los sueños no se cumplen hay que luchar, pero con fuerza. Y también puedo decir, viví el momento, si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré contento. No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido, porque tienes muchos billetes y los negocios y el can y salido, ayudar al que no tiene sueldo justo y lo debido. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Y también puedo decir, viví el momento, si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré contento.